¡Gracias! ¡Te doy gracias! ¡Gracias! ¡Te doy gracias! ¡Gracias! ¡Te doy gracias! ¡Gracias! ¡Te doy gracias! ¡Gracias! Amor sin, polisión Amor sin, polisión Amor sin, polisión Amor sin, polisión Gracias, te doy gracias Por tu amor, por tu polisión En esta cruz Gracias, te doy gracias Por tu amor, por tu polisión En esta cruz Gracias, te doy gracias Por tu amor, por tu polisión En esta cruz Gracias, te doy gracias Por tu perdón La salvación En esta cruz Amor sin, polisión 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 Que ayuda a mi amor, que se llevamos, gracias Jesús. Por este aplauso, que no se ha querido, que no se ha querido, que no se ha querido. Gracias. 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 y suerte es nuestro Dios la ley y suerte es nuestro Dios respira la majestad coronada por un poder de toda la adoración respira la majestad coronada por un poder toda gloria y honra sea para mí para mí la ley la ley la ley es nuestro Dios la ley la ley la ley es nuestro Dios la ley es nuestro dios la ley la ley es nuestro Dios la ley la ley es nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡A nuestro Dios! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo sé que aquí contigo estás, yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo. Yo sé que tú eres tan lejos, por ti todo lo puedo, todo lo puedo. Hace vivo algo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Formar en el silencio, que todo sea nuevo y venga en ti. Oh Señor, rebosar mi culpa de ti. Oh Señor, rebosar mi culpa de ti. Oh Señor, rebosar mi culpa de ti. Abosar mi culpa lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Formar en el silencio, que todo sea nuevo y venga en ti. Oh Señor, rebosar mi culpa de ti. Oh Señor, rebosar mi culpa de ti. Oh Señor, rebosar mi culpa de ti. ¡Gracias! 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 Revolta en ti, oh Señor, revolta en ti, oh Señor, revolta en ti. Revolta en ti, oh Señor, 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 revolta en ti. ¡Gracias! 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 Señor, me gusta mi culpa de ti. 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 Más grande, más grande. Me gusta mi culpa de ti. Señor, me gusta mi culpa de ti. Señor, me gusta mi culpa de ti. Señor, me gusta mi culpa de ti. 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 Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. 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 Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Los pies de Cristo. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. 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 que pasamos, trabajo mi fe para ese día, yo trabajo todo el encuentro, termina este congreso y ya trabajo para el otro congreso, así hacemos con mi esposa, no esperamos al último día un abortivo comprar una entrada, no, yo me preparo porque Dios está abierto que me esté preparando y trabajando la fe, entonces Dios va a dejar algo impartido, por eso nueve profetas y apóstoles, va a dejar algo impartido sobre la plataforma, sobre esta atmósfera y yo lo voy a levantar, no sé usted, yo lo voy a levantar, trabajo congreso, mucha gente no entiende que es un congreso, un congreso es una preparación y un año en el grupo trabajando la fe, Israel se tuvo que consagrar, el Señor le dijo a un museo, voy a sacarlo en la tierra, mejor, y tuvieron que trabajar mucho tiempo para dejar de ser el pilavo de Cristo, y los que trabajaron la fe hasta la última plaga cuando pasó el ángel de muerte, todos trabajaron la fe, sobre la intermisión como el dijo pues es, que tomasen un cabrio tan lindo, que no tuviera de efecto, muy pequeño, sin mancha, que lo sacrificaron y con la sangre mancharía del interno, eso hablaba de lo que Jesús muchos años después iba a ser en la cruz, que el derramamiento de la sangre del cordero iba a traer restauración a cada familia a mí si me estaría pensando eso, volvería a declarar la sangre del Cristo, porque la sangre del Cristo les tiene la voluntad y que el Cristo mora y pasó el ángel de muerte, dice la historia y todos los primogénitos, desde el zaraón, la vaca, las ovejas, cubrieron todo y a ningún primogénito del pueblo de Dios que haya puesto la sangre que anticipaba la de Cristo en el interno, esa noche comieron, bebieron, se gozaban, escuchaban el lamento de los impíos que no quisieron trabajar su fe, que quedaron afuera de lo que Dios les convocó porque un congreso Dios está convocando para darte algo que los cultos no te lo van a dar porque en el congreso se mueve la fe de un equipo que se presenta como el cuerpo de Cristo y cuando Dios ve que hay un grupo de gente que trabaja en fe, el arsenal es el trabajo no te quede afuera, no te quede afuera quiero levantar las prendas por llegar al tema del profético, tengo una palabra profética pero no para todos, esta palabra no es para los que se quejan, los que viven de pecado en pecado esta palabra es para los que se quejan, los que viven de pecado pero dice, me pasaron a Dios por siempre, perdieron a Dios es la barrio, dice, en solo 20, dice versículo 5, dice no te inclinarás a esa ni en la otra raza porque eso es lo que va a tu Dios fuerte, está hablando de imagen celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la cuarta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a mis chaves de los que me aman y guardan y guardan dentro de los mandamientos que el Señor le entregó a la iglesia está hablando de no tener dioses ni imágenes por él ¿por qué me dirá usted ¿por qué me dirá usted porque ¿qué tiene que ver este versículo con la ofrenda? ¿por qué? porque el 90% de la gente tiene un Dios que se llama dinero el 90% de la gente tiene miedo al dinero el dinero decide por eso y sobre todo hasta muchos hasta la nueva a Dios lo que es de Dios y solo están teniendo un Dios que es el mamón o perrenero y todas esas cosas pero y Jesús dijo no se puede servir a los señores y gráveselo usted amará a uno y aborrecerá a otro y sabe en que me doy cuenta que la gente sirve a Dios que se llama en su ofrenda no en el 10% nosotros los tesoreros y yo cuando era tesorero que éramos un poquito y regrese de otra vuelta encuentro un visiente no se que año fue y hace poco también roto y los visientes más rotos lo ponen en las ofrendas de los Dios y eso habla de que Dios controla tu economía que es el mismo dinero y aquí está diciendo lo que los padres hacen sobre los hijos y que también Él visita la verdad de que los padres hacen sobre los hijos ¿te va a ser? pregúntese usted ¿por qué a usted le faltó? ¿por qué Dios visitó la maldad de sus padres? ¿por qué a usted le faltó? ¿por qué mi padre todavía le rogó a Dios? ¿por qué mi padre todavía gastó dinero en el juego? ¿me acuerdo gastó dinero en las cosas etcétera 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 y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y para que usted le vea el día de mañana a Dios y a sus hijos usted tiene que aprender a hacer nada usted tiene que aprender a Dios y a su madre aquí hay gente que no sabe y sin embargo escucha a alguien que le dice afuera que no te van a sacar el dios el dios obligación obligatorio para el que no quiere para el que no quiere compromiso con la iglesia no es obligación pero tampoco Dios tiene obligación de bendecirte y no es obligación y no es obligación mi vida fue determinada por la fe el dios tiene un techo que en tu casa va a haber alimento lo dice la biblia de los días no te va a proyectar a tu futuro porque no es fe es obligación y esta es ofrenda